Considerar que son parte fundamental de lo que somos nosotros como sociedad y que una sociedad es más avanzada cuanto más tiene en cuenta a todos sus miembros, a todos sus integrantes, a todos con nuestros defectos y con nuestras virtudes, con nuestras ventajas y con nuestras desventajas, con nuestras aportaciones y también con lo que somos capaces de recibir, eso es una sociedad auténticamente avanzada y una sociedad que sabe hacia dónde quiere ir. Afortunadamente la sociedad española es así, es así. Y como es así, tenemos que recordarnos todos los días la obligación de seguir trabajando por la auténtica integración, la real, de las personas con alguna discapacidad. Precisamente por esas obras de ejemplo y por hacer que nuestra sociedad sea cada vez más justa, más firme, más fuerte, más entera y con más futuro en nombre de todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Nos hablan de personas que dedican su talento, su vida, su inteligencia, su bondad, su voluntad al servicio de nuestra sociedad para tener una sociedad más justa, más solidaria, más equitativa y que cuide de todos y cada uno de nosotros, especialmente de aquellos que más lo necesitan. Es el reconocimiento de toda una sociedad a personas y instituciones que entre nosotros consideramos ejemplares. Y yo creo que está muy bien reconocer y premiar la ejemplaridad siempre, pero seguramente más en estos tiempos donde estamos necesitados y queremos tener referentes, referentes, referentes de vida, referentes de comportamiento y referentes de solidaridad. Efectivamente, como se ha dicho en la presentación y en la presentación de los galardones, se hacía alusión constantemente. Saben que estamos celebrando en este año el cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Ingenioso Caballero. Y precisamente los galardonados de esa tarde, de esa tercera edición, son adalides de lo que lo era el personaje de ficción más famoso de la historia, con el cual nuestra región comparte apellido, Don Quijote de la Mancha. Adalides de la justicia, de la solidaridad, de desfacer entuertos y de ayudar a aquel que más lo necesita. ¡Gracias!